Estábamos grabando y llegó este chico a vendernos tortas Hola, buenas tardes, ando vendiendo tortas por si le interesa Nos dijo que Solo le quedaba una Ahí te va, ¿se me ocurrió más te queda una? Sí Tuviste buen día Sí Se me ocurrió una idea, mira, ya acabamos de desayunar, ahorita fuimos aquí a las cazuelas Cuatro desayunos muy ricos Te voy a comprar la torta, ¿cuánto vale? 30 30 pesos, ¿tomas traes una? Sí, ya no, le quedo una Ok, te la voy a comprar Ok Como nosotros ya desayunamos, y fíjate, me sirve aquí para hacer un video Van a ser cuatro tortas Ok ¿Va? Aquí está, mira Hoy tienes una, pero ¿cuándo vendes tortas? Sábado sí El próximo sábado y el próximo domingo, esta torta más otras tres Tu objetivo es regalárselas a alguien más y decirles Esto vino porque alguien más te quiso ayudar, viene de una cadena de favores Ayúdale a alguien más, así de sencillo Y tú que estás viendo este video, si es que esto se sube a las redes sociales, recuerda esto No me...